La situación a esta hora prácticamente un campo de batalla, en este punto de la carrera 11 con calle 72, quiero que mostremos lo que quedó de los paraderos de los buses del SITP, no sólo en este punto, sino todos los paraderos que se encuentran aquí en plena carrera 11, todos los andenes, todos esos pasos peatonales totalmente llenos de piedras, también de esos artefactos que lanza la fuerza pública como son estos contenedores de los gases lacrimógenos, como el que acabamos de encontrar nosotros en plena carrera 11, en pleno andén de la carrera 11, fíjense ustedes, lo que queda de lo que fue una batalla entre los encapuchados y los miembros de la fuerza pública, que empezó a eso de las 4 y 30 minutos de la tarde, cuando los encapuchados tomaron un bus del SITP y lo vandalizaron, lo rayaron, le hicieron algunos grafitis, rompieron los vidrios de ese bus, después trataron de también vandalizar algunos edificios que quedan justo enfrente de la universidad pedagógica, un centro comercial, también un concesionario de vehículos, la iglesia, por supuesto, la iglesia que queda justo enfrente de la universidad pedagógica, aquí en el sector de la porcíncula, y también un sitio donde residen los sacerdotes de esa iglesia, que queda justo en un tercer piso enfrente de ese centro comercial que queda en este punto de la localidad de Chapinero. Vamos a mostrarles rápidamente aquí cómo es el panorama en plena carrera 11 y esto que parece completamente un campo de batalla, los edificios aquí del sector sin vidrios. ¿Qué pasó aquí en la jornada? ¿Qué pasó en este punto de la localidad de Chapinero? En el siguiente informe les contamos. Caos la tarde de este lunes en la localidad de Chapinero. En Capuchado rompieron los vidrios de un concesionario, también de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles y del lugar donde los sacerdotes descansan, incluso vandalizaron un bus del SITP, también una de las carpas del centro comercial ubicado justo enfrente de la universidad pedagógica, con el fin de utilizarla como obstáculo para la tanqueta de la UNTMO. Pues desafortunadamente hoy sí tuvimos bastantes afectaciones en esta parte externa del templo, la sacristía, los vitrales, el edificio administrativo, pues también en el tercer piso rompieron bastantes cristales y pues obviamente el temor, la angustia de estar allí encerrados con las personas que trabajan con nosotros. Y el tercer piso es nuestro lugar de vivienda donde tenemos la zona de alimentación y la sala de televisión. Gracias a Dios cuando lanzaron las piedras algunos sacerdotes que estábamos allí, uno mayor incluso, no recibió el impacto porque hubiera podido ser muy grave que le impactara en su cabeza. La iglesia tuvo que cancelar la eucaristía que tenía en memoria de los familiares fallecidos y algunos ciudadanos. Quienes estaban dentro del templo narran los momentos de terror que vivieron la tarde desde el lunes. Yo me encontraba realmente haciendo aseo dentro del templo como tal, cuando escuché los impactos. No me acerqué de inmediato porque me dio temor, pero fueron repetitivamente los sucesos, fueron alrededor de tres, cuatro. Luego de un tiempo volvieron nuevamente a detonar, escuché las detonaciones en los vidrios y pues fue un momento bastante tortuoso porque nunca antes habíamos presenciado este tipo de actos hacia la parroquia. Los enfrentamientos provocaron graves afectaciones al tráfico de Chapinero, que en plena hora pico de la tarde colapsó por completo. Las aturdidoras, las papas bombas, los cocteles molotov y los gases lacrimógenos llovieron en Chapinero desde las 4 y 30 hasta las 6 de la tarde. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.